Los sillares o las columnas Esto es una cama Ahora si de De piedra Estaba abovedada en piedra Ya dominaban En la arquitectura ya se dominaba el techado En bóveda Más adelante vamos a poder ver como realizaron Esta bóveda en piedra Aquí no dominaba sobre la piedra El tejido de la artesanía popular Que aún se sigue en tejido del petate Así también el intercambio de pieles comerciales Y lo que es el árbol de la ceiba En estas fechas de calor Empieza a soltar una fibra vegetal Bastante suave Ahora si que pareciera Microfibra El pochote Allá en el pueblo también se usa Todos sus recursos ¿Quiénes pudieron haber dormido aquí? Militares o sacerdotes Porque el complejo habitacional El gobernante Se encuentra en la parte de arriba Ahorita vamos a ir hacia ese lado Vamos a encontrar un patio de los embajadores Porque en los años 80 Para ser preciso En los 86 Se crea un programa de refugiados Guatemala Afectados por la guerrilla en su país Es entonces que la ONU Y el Estado mexicano Crean este programa Y se les da Empleo Ellos fueron la mano de obra En la restauración de la ciudad Así también No solo le tienes que ofrecer empleo Cuando creas un programa de refugiados Les tienes que ofrecer seguridad social Les tienes que ofrecer tierras Aquí hay un poblado muy cerca Que se llama Quetzal Donde sigue viviendo la gente Que trabajó en su tiempo En la restauración del sitio Quetzal para que se acuerden De su país De su país Bueno aquí Este patio Una de las principales teorías Es que estas estructuras Estas bases Son altares La de ahí también Es un altar Y un altar central Un altar circular En la arquitectura PUC Les había comentado El dominio del arco O de la bóveda Iniciando o finalizando el arco La mayoría de las veces Conectaba con un Zagbe Zagbe es una palabra en maya Que significa camino blanco Este camino blanco Es una calzada Fue una calzada Fue una calzada sagrada Y este arco No es la excepción Ahorita Interconectado a las ciudades Más de 100 kilómetros Ahorita que crucemos O lo rodeemos Justamente vamos a salir En un zagbe Entonces Por la conexión Con esta calzada sagrada A este patio Y este patio Que cuenta con los altares Mencionan los estudiosos Que este patio Tuvo que ser ceremonial Y religioso Posiblemente Un área de sacerdotes Mayas El área que cantamos Ahí que tiene Las columnas Estuvo techada Posiblemente estancia Para estos sacerdotes Pero en sí La mejor versión La mejor teoría Sobre este patio Ceremonial y religioso Por los altares Y su conexión Con el Zagbe El desarrollo de lo que es La arquitectura pública Empieza a dominarse Lo que es esto Un arco falso O de bóveda Sale disto El arco romano La piedra de medio También cargaba Al quitarlo Cae todo el arco Este no Vemos que tiene Una saliente Aquí viene Lo que es La carga Otra saliente Y la carga Y se va amarrando Mediante estas cargas Se va amarrando Las paredes Hasta colocar Una tapa O una bóveda Si Es por eso Que no se van No se caen No se destruyen Las paredes Este tipo de arquitectura Los compañeros En Uxmal Así también Arqueólogos Esta arquitectura Se mejora Porque recordemos Aquí se da un protopug Mencionan Algunos arqueólogos El inicio De este tipo De arquitectura Como Con piedras Tipo en L Más estéticas Y es que ya Se desarrolla Lo que es Un arco falso O de bóveda Sale disto Si gustan Podemos cruzar Pero al finalizar Es muy bajo Además de agacharse Vamos a tener Mucho cuidado Con la cabeza Si no Podemos rodear Como gusten ¿Tú te tienes Que agachar más? Si Y hace tiempo Que agachar más Ahora en el final ¿Oye el inicio? Cuando sientas El bomajo Entonces ya Llegamos O dos niveles Por encima Del nivel cero Si Y Interconectaban A las ciudades Por dentro Y así también Había conexión Entre ciudades Como les comentaba Isaac ve de más De cien kilómetros Pero esto fue blanco En su tiempo Fue de piedra caliza Ahorita por ahí hay pasto ¿Verdad? Por aquí ¿En el maya yucateco? No Itsna 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 Casa ¿Verdad? Casa de los Itsais Bueno En el maya Yucateco Nohoch Es grande O gordito Aquí a los compañeros Oye Oye Estás viendo Nohoch Estás grande ¿Sí? Bueno Este edificio De aquí Se conoce Como Nohoch Ina Casa Grande ¿Sí? Este edificio Se menciona Que pudo haber tenido Dos funciones La primera De ellas En la parte De arriba ¿Sí? En la administración De lo que son Semillas y granos Como frijol Calabaza Maíz Y posiblemente Regalos tributarios Al rey La segunda función Es que Eso no son escalinatas Son gradas A manera de que La gente se sentara Más de 1500 personas Sentadas ¿Para qué? Para observar Por ejemplo La llegada al poder De sus gobernantes O que el gobernante Les quiera transmitir Algún mensaje Por aquí Por favor Exactamente Justamente Del fruto Bastante Este es un estilo Petén Es algo Lo primero En estilo arquitectónico En el mundo Si vemos Hacia el frente El complejo habitacional Tiene los técnicos Desde aquí se ve ¿Verdad? Sí Aquí no Vemos el estilo Petégulares No están bien labradas Esquinas entremetidas ¿Sí? Esto es un estilo De arquitectura Petén Y así también La monumentalidad ¿Y se supone Que esto lo hicieron Antes? Preclásico Estamos hablando De un preclásico Ahorita estamos Entrando a la parte Más antigua De la ciudad Estamos hablando De un 600 a.C. Según los datos De polen Y así también De la cerámica Que se encuentra Muy probablemente Es bastante ¿No? Sí Es bastante ¿De todas las culturas Para la determinada De arquitectura De arquitectura Sí Estamos sobre una Que les había comentado Sobre una gran cantera De piedra caliza ¿Sí? No sé si han escuchado La teoría Bastante aprobada Y aceptada De que el meteoro O el meteorito De extinción De los dinosaurios Fue por esta región Sí Tenemos aquí Que cayó Por ejemplo Y lo que es El radio O la dimensión Del cráter Justamente pasa así Podríamos entender Que la onda expansiva Afectó el subsuelo De esta parte Y por eso Y por eso es que Hay gran cantidad De cenotes Y justamente Hacia aquí Es una gran cantera O sea No tenemos cenotes Hasta champotón Uno nada más ¿Sí? Es una de las formas De explicar La condición Del subsuelo En esta zona Comentadas hacia La pequeña acrópolis Que es la parte Más antigua De la ciudad Las bandas celestes Siempre La íbamos a encontrar ¿Sí? Cerca de cuestiones La Vía Láctea Venus Marte El Sol En este caso Representa Kimich Ahau El Dios del Sol Vemos aquí El tocado Las expansiones ¿Sí? La mirada Estrábica La nariz aguileña Una nariguera Y el diente mutilado A manera de T Que representa El grifo I El grifo I Significa Viento O aliento ¿Sí? Es entonces Que al representar Al ocaso Cuando el Sol cae ¿Sí? Es el último aliento Se va al inframundo Y posteriormente Renace En el amanecer Que son estos Dos mascarones Que representan al Sol El Dios nuevo Y el Dios viejo El amanecer O el atardecer ¿Sí? Para que no se deteriore Justamente Por ser De un material Es correcto Aquí vemos Esta línea De piedras ¿Sí? Y esta estructura De aquí Cubrían A los mascarones ¿Sí? En la civilización Maya Cada vez que había Un cambio De linaje O gobierno O de idea política Se construía Edificios Sobre Edificios ¿Por qué tener el glifo O el diente mutilado A manera de T Representando el último aliento O el último aliento De vida ¿Verdad? Porque él es el amanecer Esta es una representación gráfica De un arqueólogo alemán Y vemos aquí Que el diente Tiene lo que es En medio Un cuadrito Ese cuadrito Para la representación Arqueológica Es una incrustación Dental ¿Sí? Por eso vemos El labio superior Bastante abultado Tiene las mismas Las bandas celestes El mascarón A manera de ave Un ave muán Ave extinta Las orejeras Ya no tienen ariguera Los ojos estrábicos Ya no son cuadrangulares Son circulares Y la diferencia Del diente ¿Verdad? Para observar Los edificios La evolución De las culturas Esta es una capa Por dentro De otra capa ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué te decía? Que llegaba un gobernante Y hacía Su construcción Pero adentro De la construcción Dejaba De la 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 Y así se hizo En el Templo Mayor ¿También? Sí Son creo que Siete Capas En este fragmento Los arqueólogos Dejan hasta Tres capas Ahí se cerraba Una nada más ¿Todo eso? Todo eso Pasamento Piramidal Que cuando La población De nada Empieza a tener Más exigencia Social y política Tenemos la Pequeña Antrópolis Y empiezan A construir Son 160 metros Por lado De este Basamento Vamos a subir 8 metros Y de ahí viene Donde está El edificio De los cinco pisos El edificio Desde la base Tiene 31 35 metros Pero antes Pero antes Vamos a subir De pelota De pelota Vemos como Conecta este Sag B Justo Con el fuego De pelota Y ya Posteriormente El otro Sag B Que va Al patio Donde están Los altares Los orientales Todavía manejan Esa cuestión La transición Lunar Que se observa Justo En este edificio Si gustan Podemos tomar Fotografías En lo que es La plataforma Y posteriormente Continuamos Con el recorrido Como se encontraba Y una de las cuestiones Interesantes De este edificio Esas escalinatas Glíficas Si El arquero Buencarra Espalla Realiza una tesis En base A estas Glijos De las escalinatas Y saca La fecha Del 652 Época De apogeo De inicio Entre los payas Si Aquí tenemos Las barras En la numerología Maya 5 Cada punto 9 Tendríamos 9 2 barras 10 2 barras Y 2 puntos Pero por los prefijos Que le anteceden Le dan otro valor Al nuberal Y es que Saca la fecha Del 652 En lo que son Las ciudades payas Ellas contaban Con clipos Emblema Si El más importante O el más reconocido En esta ciudad Es este Si Señor divino Cujulajau Si De Itzna ¿Dónde podríamos Ubicar este En este segmento? Ahí está ¿No? Este No Aquel Aquí está Aquí medio Ah Aquí estás Ahí están Lo que son Las bandas Si El mentón La nariz Aguileña Si Esto fue Lo que es El glifo Emblema De los Itzahes Si Y en la parte De arriba Se ve Una mejor Restauración De lo que es Una bóveda Allí arriba Si Una tapa La bóveda Pasan arriba Las escaleras No Ya no Empezaron a vandalizar Es verdad Taludes Convexos No los van a encontrar En ninguna otra Ciudad O zona arqueológica De la área maya Es muy posible Que digan Ah pero Osmal Tiene esquina Feoteada Oye pero no es lo mismo Una esquina A una pared O un talón Román Piña Chang El arqueólogo Que trabaja en los ochentas Menciona que en la crestería Y en esta parte Que está techada Pudo existir Un mascarón A lo que es Chang El dios de la lluvia Todavía se observan Las bandas celestes Pero la parte central Para identificar Quien era No Entonces Ya le daría sentido A estos taludes En la época de lluvias Caería una cortina De agua A manera de adoración A lo que es Chang El dios de la lluvia Ya le daría sentido A estos taludes convencios ¿Escucharon? Sí Esto es lo que es El grasnido Del que sale En Chiapas Y en Guatemala ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar Este efecto acústico? Incluso En las gradas En las escalinatas Que ustedes ven Solo hay Si nosotros salimos De este baño Ya no hay este peco Si vamos a otra escalinata Absolutamente nada Si vamos a otra estructura Absolutamente nada Si alcanzo el eco Pero lo que es el grasnido Una de las ideas Que se ha trabajado Se escucha El grasnido Del quetzal Del quetzal Y aquí ya te Tienes acá No hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video